Aquí no estamos para que un director de hospital se salte las trancas y que digan, ah mire aquí, como Luis se interrumpen, con toda la buena intención que hay aquí, pero se saltó las trancas. Así no se puede tener orden, porque mire lo que está sucediendo en cada departamento, el caso de Viacanares se está replicando y nosotros estamos viendo y a nosotros nos enardece más esta situación porque el señor fue electo por la ONU y nos ha caído palo por esa cuestión, cuando fue una irresponsabilidad y queremos determinar quién fue el responsable de esta situación. Y que se le apliquen las medidas administrativas, tienen que dar un ejemplo, tienen que sancionar a la gente que se ha sacado las trancas. Aquí no es una cuestión de que aquí hubo desorden y que mire que se le dificultó. No, díganles claramente, si los lineamientos están claros, yo los tengo desde hace un mes, cuando ustedes no los mandaron. Ahí el director del área azul, porque es... Gracias a ustedes señores diputados. Primero que todo, pues agradezco la oportunidad que me dan de poder aclarar esta situación porque está en mi nombre, en juego, ¿verdad? No, pero es que como servidor público tengo que dar información relacionada a esa. Lo primero que se solicitó fue que la señora ministra me solicitó que hiciera una investigación relacionada a casos. en Iacanales es uno de los municipios que corresponde a la red de salud y abriendo una reunión con los señores viceministros donde yo les entregué el informe circunstanciado de la investigación para díganos por qué se salió vacunado el señor alcalde, por qué no le tocaba pues la situación es que el sistema yo soy responsable de haber ingresado a mi personal, porque el sistema la plataforma SIGSA web que cualquier institución puede requerir un usuario y ese usuario va a ser responsable de su personal que ingresa si yo fuera, yo hubiese sido responsable ahí hemos identificado viceministro, un gran problema en el tema del sistema si permítame hay un problema básico y es que el que tiene la clave para ingresar los datos del sistema, ingresa al que se le dé la gana sin que haya claro, ustedes confían en que él está ingresando lo que le corresponde ingresar pero están ingresando a un medio mutuo los datos que nosotros tenemos de las personas que iban por departamento y por municipios se han incrementado y que no quisieron aprovechar la cantidad que le dieron para la primera dosis y han ingresado a gente que no tiene absolutamente que ver ni con la primera línea y a veces incluso con el sistema de salud sí, pero mire a mí dígame qué pasó y quién ingresó a este señor entonces al sistema aquí está la plataforma capturada la pantalla el viceministro donde fue el señor Julio es decir el primer alcalde el que ingresó él por su usuario solicitado por la municipalidad el sistema yo lo tengo o sea el viceministro un alcalde puede cualquier persona cualquier persona es que eso no puede ser si el señor diputado que es el jefe a la bancada solicita a un usuario a la página del ministerio él puede ingresar a todo su personal y por último el último paso que se da o sea el mismo se autometió al sistema o sea es un pícaro confeso ahí sí de hecho en mi expediente ahora el estado de las personas que yo como usuario el usuario digamos quién determina los campos del usuario si usted le permite cualquier pregunta y no la vamos a colocar la viceministra ese es un tema a nivel nacional y allá se basamos en el caso de el canal dice ministra quiénes acceden a ese usuario cualquier particular puede acceder a ese usuario no de acuerdo a las bases y al nivel de riesgo que tiene cada uno de las personas que están incluidas dentro del plan ahí ustedes pueden ver que hay no solamente el sector salud lo representa el ministerio de salud sino que también están las municipalidades las clínicas municipales y en ese sentido entonces el señor alcalde se adornombró hay más alcaldes que están registrados de la clínica municipal actualmente es que él se ingresó hay más alcaldes que están registrados y que se han vacunado eso no lo sé hay gobernadores yo aquí tengo denuncias de los gobernadores de San Marcos que me están mandando aquí recuerda hay un rumor que tuvo clavos en el hospital militar que hay gobernadores los gobernadores fue también registrados no porque no tienen nada que ver cualquier persona yo perdón señor presidente cualquier persona puede acceder a la página del ministerio y solicitar a un usuario el último paso de esa solicitud de usuario es que la persona responsable por eso le ponía el ejemplo por ejemplo el señor presidente él solicita a un usuario para ingresar a la página del ministerio se lo asigna le dan una contraseña de igual manera como usted y usted ingresa a su personal de su bancada pero al final de la nota se indica del proceso el último clic el último paso es que usted firma una declaración jurada electrónica donde usted ratifica que todos los datos que ingresó son reales automáticamente permítame si pero permítame autor porque aquí tenemos que aclarar es que eso no podría suceder al menos en esta primera fase así es el sistema sí pero entonces el sistema es llamado porque el sistema permite este tipo de claro ustedes lo construyeron entonces ustedes tenían que identificar a quienes tenían acceso a ese sistema para la primera fase mínimamente es que no puede venir un alcalde pícaro gobernador es que lo que la viceministra acá dijo es un contundente ese alcalde pícaro se autonombró director de la clínica municipal y se metió metió a 17 gente y automáticamente no se chivieron eso no puede ser bueno y entonces quienes administran las las administraron ahí lógicamente prenda su micrófono por favor disculpe cuando ya el la máxima autoridad de la distribución puede ser individual también da ese ok donde él ratifica que todas las personas que ingresan automáticamente se va a la plataforma que maneja el CIGSA del nivel central a esa plataforma ningún director de aire de ningún distrito a nivel nacional tiene acceso esa plataforma le tira a todos los usuarios generados por el interés de salud pública de los distritos de salud el listado que ya ha sido clasificado basado en la información que la persona que recibió el usuario ingresó entonces se vacunó el señores en la zona de la zona forestal porque es el puesto de vacunación que está determinado para los municipios del área perú guatemala sur en la primera fase si a él ahí me traudó y yo no sé cuál es el delito exacto de repente me lo 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 necesitaría del ministerio que me dé un listado de todos aquellos que tienen usuarios habilitados yo aquí le traigo el informe y por ejemplo los usuarios nuestros ministerios le van a poder ratificar el estado yo necesito ese listado hoy el del área si el del área me lo entrega hoy si no tiene ahí me lo entrega el informe pero yo necesito ese listado de usuarios necesito el listado de los 747 de la frase como monstruo ¿por qué ese listado no lo tiene nada? no me lo han dado démelo hoy, ahorita, en este momento déjenme lo de una vez yo quiero ese listado hoy hoy lo va a tener sin un lado yo creo que es hace una semana que hablamos esto me lo tuvieron que haber enviado no me lo enviaron hoy tuvieron que haber venido con la información no la traen yo no quiero en este momento en este momento quiero ver ese listado porque tengo denuncias que hay gobernadoras que hay otros alcaldes, que hay familiares en Chiquimura tengo todo el listado ahí lo estamos analizando está hasta el día viernes mire, hay más de 2.400 vacunados 2.800 2.800 vacunados en Chiquimura y eran y estaban programados según la información que usted me dio 1.500 1.500 1.500 2.500 o ustedes están ya arreglando para ver cómo dicen que todo fue rollo o sea, y quiénes van a aparecer ahí vacunados de gente importante que ahora van a querer justificar que era por detenido usuario no sé pero yo tengo las denuncias pues ¿quién se dice? bueno, en primer lugar no es excusa pero hubo un malentendido con el cruce de las reuniones que se iba a dar el día de hoy pero la información se le retiró hace 8 días sí, pero se le va a entregar pero cuando no regresa a la oficina y toda la oficina aquí el señor es su asesor que la van a pedir y de una vez el elector se la deja mentir sola acá yo no quiero hacer pública esa información hoy y hagámosla pública en todos los meses y que la prensa investigue a ver quiénes están ahí entonces queremos toda la información esta ruta oficial se la estoy requiriendo verbalmente es una forma en que yo le puedo requerir información ya son 8 días en segundo lugar el tema de los datos que ustedes tienen allá de cada una de las fases siempre se dijo y está en todo un plano registrado que son estimaciones de población de acuerdo a los censos del INE entonces nunca van a ser datos exactos estamos hablando de personal de primera línea no estamos hablando de censos estamos hablando de personal de primera línea de trabajadores del Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social estamos hablando de eso o hay trabajadores fantásticos porque la cantidad de gente que aparece ahí vacunada ni siquiera cabe en el hospital ¿cómo se le dice? no cabe en el hospital si en el hospital no vienen a trabajar esa cantidad ahí incluye censos y puestos de salud también pero los que aparecen en el hospital no caben en el hospital quizás antes mire dice mi trago importante acá el sistema tiene debilidades entonces las deben de corregir creo que es importante identificar eso luego es que se han colado gente que no tenía absolutamente nada que hacer en esta fase 1-1-9 en estos listados ¿verdad? y no y esa posibilidad es porque el sistema permite que se haga no solo desde lo público ahora ya vemos que desde lo municipal cualquiera se puede meter y meter un solicitadito y si sale aprobado va con la aprobación y le ponen la vacuna eso debe de revisarse hoy en los 68 mil y pico que tira hoy el tablero no sé cuánta gente realmente no es trabajador de primera de primera línea y el tema de 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 yo le aplauso acá para que a más tardar el día de mañana ponga la denuncia pública por el porcierto en contra de este pícaro y habrá y anuncien que se encontrará denuncia a todo aquel que haya violado porque además no es una cuestión de que yo no sabía que haya violado y que o que quiera violar las disposiciones correspondientes pero es importantísimo eh viceministra que le metan el candado de seguridad al sistema y tienen que identificarse claramente quienes pueden ser usuarios o todo del sistema en primera línea estaba claro los usuarios del sistema tendrían que haber sido solo los directores de los de los centros de salud del hospital pero resulta que un alcalde pícaro de Villacanales se mete genera un usuario se mete él mete a su chofer mete a miembros de su consejo y así hay varios lugares directores de centros privados en los departamentos que tienen 15 o 20 empleados resulta metiendo 50 o 60 empleados y eso ya se hizo y ya tienen autorización y ya fueron vacunados todo eso hay que revisarlo ministra hay desorden en el en el sistema el sistema tardó en en empezar a correr como se debía porque al inicio tuvieron una serie de hojas excel que eran las que estaban utilizando luego hicieron una capacitación de ustedes pero el sistema necesita correctivos y eso hay que verlo nosotros tenemos claro que esas son proyecciones y son estimaciones pero cuando las estimaciones si me está diciendo que para Chiquimula el personal de primera línea era alrededor de de 400 500 personas y ya 2.600 vacunados pasó algo díganme nosotros nosotros les pegamos un listado la semana pasada que creo que es al que ustedes estaban haciendo referencia era el personal que estaba ingresado ya al sistema si pero ese ingreso está malo no por eso le digo lo que quiero que quede claro y espero que no sea esa la interpretación que están haciendo es que era el personal que se había ingresado en ese momento pero no es todo el universo eso no ¿cuál es el problema? el personal de primera línea se puede cuantificar ese es finito y ese debe estar claro y de igual forma se debería de tener un mecanismo y ahí era el viceministro de hospitales el que tenía que tener claro eso era una coordinación suya con el viceministro de hospitales para identificar claramente la clasificación por centro por centro hospitalario por cada una de la cadena y tratar de identificar el número de cada una de las bases y de igual que los centros privados eso es lo que dijimos al viceministro de hospitales nunca lo dio lo vamos a tener que instalar para la próxima mucho del desorden es responsabilidad no es responsabilidad suya algunas cosas o falta de coordinación pero nosotros lo que queremos es que nos digan exactamente eso entonces mire viceministro como esto usted dice que está cambiando entonces para hoy a las dos de la sala mándeme todas las informaciones departamentos por departamentos cada una de las al menos aquí solo le voy a pedir del tema de 1A y 1B o toda la primera fase para que lo tengamos claro aquí aquí pero no de lo que se está ingresando o de un viceministro sino la proyección esa primera fase usted dice una clasificación que ya ha publicado una clasificación entre los primeros 30 mil vacunados donde nos publicaron el técnico laboratorio paramédicos técnico de salud técnico de radioserquis personal de seguridad odontólogos quimicordiólicos técnico de asistencia de asistencia médicos personal administrativo enfermeras había toda una clasificación así que le damos la información y existía un reglón que se te ha generado una discusión que dice otros en la primera fase entonces en esos de otros sigo creciendo este número o no sigo creciendo es el estado que queremos pero queremos la clasificación completa donde debería estar bien indicado quienes son del sistema público y quienes son del sistema privado nosotros muchos médicos del sistema público son socios de hospitales privados trabajan en hospitales privados y acá las denuncias que tenemos es que han metido al hospital privado donde ellos trabajan o donde ellos son socios o donde ellos son dueños y han metido listados más grandes de los que realmente el personal que tiene en estos hospitales privados y ya identificamos que de esa forma metieron familiares entonces para que no apareciera en el estado público los metieron en un listado de hospital privado eso es lo que ya detectamos nosotros y vamos a sacar los casos en ese análisis estamos de la información que tenemos entonces aquí tiene que corregir usted la plataforma debe haber un control de los usuarios tenemos el listado de usuarios y queremos esos listados porque ya tenemos denuncias de gobernadores de cárcel no sé si van a aparecer parientes de sectores hospitales y de salud sus núcleos familiares vacunarnos y si van a aparecer otros funcionarios públicos ese es el problema que tenemos acá y es porque la verdad es que hace ocho días lo pedimos y no nos lo entrega entonces queremos esa información buena para poderla analizar y para poderla publicarse y la prensa tiene suficientes equipos de investigación para que comiencen a haber las relaciones familiares o laborales que puedan tener estas personas y si realmente era personal de primera línea o no y que se le pongan las funciones y las denuncias a quien corresponde administrativas lo que corresponda y de nadie como y de nadie que se le pongan y de nadie a la presión de la presión y de nadie en la presión